Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a ver todos los jefes de Marvel Avengers. No son muchos, si contamos a Taskmaster que lo enfrentamos en el prólogo, son en total 5. Además de Taskmaster está Abominación, Monica Rappaccini, Warbott y Modoc. Quiero decirles que este sí será un video con varios spoilers, así que los que no hayan terminado el juego y no quieran saber nada de la historia, dejen este video para después que lo hayan terminado. Algo que se le critica mucho a Marvel Avengers, además del tema de las misiones que son algo repetitivas, es la falta de jefes. Sí creo que son pocos, pero tampoco es que la historia permita muchos más, ya que tampoco es muy larga. Pero estoy seguro que en las misiones que están por venir, también añadirán otros jefes al juego. Así que esperar para empezar octubre, donde van a adicionar a Hawkeye como personaje jugable y también algunas misiones. Quién sabe, a lo mejor también habrá alguna novedad en relación a jefes. Empecemos entonces hablando del primer jefe, Taskmaster. Bastante entretenido, pero como es el primer jefe y además es parte del prólogo, específicamente la parte del prólogo que le corresponde a Viuda Negra, no lo llegamos a disfrutar como deberíamos. De una u otra manera el juego nos suelta una gran variedad de mecánicas, que si no estuviéramos en una especie de tutorial no serían necesarias. Básicamente es agarrarlo a puñetes y patadas y con las pistolas cuando estamos a cierta distancia. Después de eso es tratar de esquivar sus ataques rodando de lado a lado. Adicionalmente, como todavía no hay ninguna mejora y además no sabemos exactamente de qué va el juego, no llegué a disfrutarlo tanto. Creo que mejor hubiese sido enfrentarlo más adelante. Es más, sí lo llegamos a enfrentar más adelante, pero este es en una misión multijugador una vez terminamos la campaña. Ahora hablemos del segundo boss, Abominación. En este caso nos enfrentamos con él usando a Hulk. Recién hemos empezado el juego y todavía no tenemos libertad para escoger a nuestro personaje para las misiones. Todavía no hay misiones. Es una historia lineal por el momento, pero sin duda es el punto alto hasta ahí en el juego. No es un enfrentamiento fácil, pero el ver a los dos gigantes enfrentarse con los cortos que hay en medio de la pelea es alucinante. Ya que todavía no tenemos muy levelado a Hulk, los movimientos que podemos hacer parecen algo limitados. Pero esta sí fue una batalla que disfruté de verdad. Además, en todo momento tuvimos la impresión que estábamos luchando con alguien tan fuerte como Hulk. Y si recuerdan, en otros videos dije que uno de los puntos fuertes de este personaje es justamente la sensación de estar jugando con alguien que tiene una fuerza sin igual. Bueno, sin igual hasta que se enfrentó a Abominación. Sin lugar a dudas, un choque de titanes. El siguiente jefe con el que nos enfrentamos es con Mónica Rapachino. En realidad, con ella controlando un robot. El enfrentamiento lo hicimos con Vido Negra, en una misión donde está tratando de rescatar a Kamala Khan, que fue capturada por AIM. El enfrentamiento es bueno, más por el personaje que controlamos que por el jefe en mención. Vido Negra es uno de mis personajes favoritos. Arriba pueden darle click e ir al video donde hablo de mis top 3 personajes del juego. Y en este enfrentamiento es claro ejemplo de por qué Vido Negra es muy versátil. Con sus armas de fuego hace que sea muy buena en enfrentamientos de larga distancia. Y sus movimientos especiales, sobre todo el principal, es muy poderoso. Y nos sacará de problemas en más de una actuación. Al final de este enfrentamiento, ganándolo, capturamos a Mónica Rapachini. Después ella escapa, y todo esto es pieza angular no solamente para el desenlace de la historia, sino también para lo que está por venir en el juego. El siguiente jefe es Warbop. Un enfrentamiento bastante largo. En mi caso lo hice con Hulk, pero de tener la posibilidad escogería a Thor o a Iron Man. Ya que sería fundamental tener a un personaje que pueda volar. Nos facilitaría la vida al momento de tener que derrumbar las torretas. Este es un paso fundamental para poder avanzar con el jefe. Ya que hay varios estados, por llamarlos así, donde podemos apuntar a sus patas. Pero entre estos estados tenemos que derribar torretas que están en la parte superior de este monstruo de hierro. No es que sea imposible hacerlo con otros personajes. Pero en ese caso vamos a tener que tener buena puntería. Ya que son varias torretas. Y además nos tomará un poco más de tiempo. Una vez hayamos acabado con estos jefes, el que nos queda es el último del juego. Modo. Es la última misión y nos toca jugar un poco con todos los personajes. Pero el principal es el Capitán América. Por ahora no lo tenemos muy alto en nivel. Así que nos convendría lutear bastante en las misiones previas a la batalla final. En niveles avanzados no es fácil la pelea con Modo. Hay varias cosas que tendremos que hacer para derrotarlo. En la parte que me pareció más entretenida, tendremos que golpear sus propulsores. Mejor si es lanzando el escudo del Capitán América. Y una vez hayamos podido con sus propulsores, tendremos que golpear un tanque de energía en la parte posterior de su nave. Un glitch que se presentó en el juego es que en medio de la pelea el audio se cambió a inglés. Pero creo que debe ser algo que si no se arregló en el parche anterior, no debe tardar en hacerlo pronto. Bueno gente, ese fue el video donde hemos visto a los jefes de Marvel Avengers. Yo sigo disfrutando mucho el juego, luteando y avanzando con las misiones multijugador. Así que si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna novedad de las que están por venir de Marvel Avengers y muchos juegos más. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.